MENSAJE DE LAS ABUELAS Respuesta a los llamados Somos las abuelas. Somos conscientes que sólo aquellos a quienes llamamos responderán. Escucha a la distancia el silbato del tren que está más o menos cerca. Tú estás aquí, no estás en otro lugar, te hemos puesto en el lugar y tiempo exactos, así que presta atención a donde te encuentras, porque tienes un trabajo por hacer aquí. La red de luz debe estar más firmemente anclada en su planeta. La Tierra debe mantenerse en la luz durante estos tiempos oscuros y ustedes son los medios para que esto ocurra. Ustedes son el ancla. Piensa en la parte inferior de tu cuerpo y siente cuán conectado estás a la Tierra. A medida que te acomodas, tu conciencia se mueve hacia el tronco de tu cuerpo y te permite sentir a este arraigo. Tus pies, caderas, glúteos y todos los aspectos de ti están anclándose en el planeta. Esta conexión terrenal debe ocurrir ahora y es por eso que has sido llamado. Respira hondo e inhala con tranquilidad, así este vínculo se produzca. Una corriente de luz te atravesará hasta la Tierra, luego otro flujo de respuesta fluirá desde ella, así a ti. Durante demasiado tiempo, los humanos han permanecido dormidos en su vínculo con este planeta, han estado privados de su conexión con la Tierra. Durante demasiado tiempo, tú has estado flotando en algún lugar de los reinos mentales, ajenos a la Madre. Pero ahora estás regresando al equilibrio, estás armonizando a la misma vez, a todos tus aspectos mentales, físicos, emocionales y espirituales, y eso es bueno. Los estamos llamando ahora, y somos conscientes, de que sólo aquellos a quienes convocamos nos responderán. La cantidad de personas atraídas a nuestro trabajo no es grande, pero el poder que ejercen es enorme. Si lo que estamos pidiéndote te resuena en el corazón, sólo entonces es que responderás. Sumérgete en la conexión con tu madre, llama a la red de luz, para que te mantenga estable, así la experimentes durante tu conexión con la Tierra, y con toda la vida en ella. Deja que la red de luz te sostenga, así sepas, a medida que abres tu corazón, a las bendiciones que son derramadas en ti, que eres parte de este gran entretejido, entonces disponte a recibir, así todos los demás, también lo hagan. Red de luz, red de luz, red de luz. Estoy flotando en la red de luz. Red de luz, red de luz. Estoy sosteniéndome, en la red de luz. Estoy alcanzando, la red de luz. Estoy amando a todos, estoy sirviendo a todos, estoy sosteniendo a todo, dentro de la red de luz. Red de luz, red de luz, red de amor, y red de luz. Red de luz, red de luz, nuestros corazones son uno, dentro de la luz. Red de luz, red de luz. Somos las abuelas. A través de Sharon McArlein. Habla Sharon Según la ciencia, la red de luz es la construcción viva más grande del universo Ancla a la luz de todo el cosmos y actualmente mantiene a nuestro planeta estable Hay varias reuniones de la red de la luz en todo el mundo para ayudar con el anclaje a la red de luz en todo el planeta Si desean unirse a un grupo regional o aprender para comenzar, uno, contáctenos a netoflight.org. Difundimos este mensaje de las abuelas para mantener a la Tierra firme durante estos momentos más inestables y para enseñar a otros cómo trabajar con la red de luz Esto lo hacemos como un servicio sin cargo Sharon McArline La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!